Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, he estado ausente un poco estos últimos meses, creo, ya no son días, porque pues he tenido mucho trabajo, he estado ocupado, pero ya volveré otra vez con los videos, ya tengo ahí unos pares que están en camino por regalo de Navidad y ya de verdad, de hecho, tengo mucha emoción ya por estrenarlos y todo. Pero bueno, vamos a tratar de tener otra vez los videos como habían estado cada semana y ya, empezamos. El día de hoy va a ser una comparación entre los tres pares de Converse, la versión como que más económica, la versión intermedia y pues el par caro. Pues acompáñenme a verlo. Y bueno, este es el par más económico, que este está en aproximadamente $1,100 pesos y se puede conseguir en cualquier tienda, Liverpool, Coppel, TAP, es el más básico. Y de hecho, pues hasta la cara, no es la clásica, chiquitita. Y pues de hecho, aquí está el par, el color, la talla. Y bueno, este es el clásico rojo, de los más básicos, como les comento. Bueno, este es el primero. Este básicamente, pues, no tiene nada en especial. Es, como todos, un par muy versátil, ya que este color se puede combinar casi con cualquier outfit o ropa y pues además que es barato, ¿verdad? Pero bueno, pues es el clásico, la construcción de lona, la suela de caucho, típica de todos los Converse y pues típica plantilla. De hecho, no se la despegué aquí tantito porque no se la puede sacar por completo y no se la quiero despegar al 100. Pero pues, la verdad es un par que se puede usar con todo pero lo que sí carece es de comodidad. Es un par que sí es muy duro, ya al momento de que llevas más de 5 horas con él o caminando sí tiende a ser muy incómodo en la parte de aquí de... Bueno, a mí en esta parte me cansa mucho del talón. La verdad es que es un par que sí no es nada cómodo. Y bueno, pues este sería el primero. Ahora vamos a ir con la versión más intermedia de precio y pues igual de calidad. Igual la caja pues ya es un poco más grande a comparación de esta. No sé en realidad por qué, pero bueno, pues sí, el par es prácticamente el mismo pero pues la caja es más gruesa. Igual no trae nada extra. Y este igual, viene aquí de especificaciones. Este cuesta alrededor de $1,900 aproximadamente. Y bueno, pues es igual el clásico Converse Chuck Taylor pero a diferencia del rojo, es que este su construcción es de piel. Este sí es piel sintética o de verdad. Pero pues la verdad es que es de buena calidad. Y ya tiene alrededor de 6 meses que lo tengo. Y la verdad es que se ha conservado bastante bien con su respectiva limpieza. Y además es un par muy fácil de limpiar, ya que al ser como de pues esta piel con un paño húmedo o alguna toallita, se limpia demasiado fácil. La comparación de este que es de la lona, que sí hay que lavarlo o tallarlo para dejarlo así bien limpio. Bueno, pues es igual, tienen los mismos orificios aquí, los eyelets. Pero solo que este es slip-on, entonces no tiene agujetas. Solamente tiene aquí como unos elásticos que hace que el pie pues quede como apretadito. Pero pues la suela es igual. La media suela, todo. Pero aquí sí ya viene un cambio. Bueno, no se le puede sacar igual la plantilla. Pero, es igual que el otro de hecho. Pero este sí ya trae una plantilla Ortholite que es más cómoda. Hace que tu pie sea, bueno, que sea más cómodo durante el día. Ya no es tan cansado como este. De hecho este sí lo uso demasiado. Es casi del diario. Sobre todo por mi trabajo que muchas veces tengo que estar parado y no me canso para nada. A comparación de este que sí llega a mediodía y ya estoy, mi pie me duele. De hecho, ves, hasta me los quito un poco para descansar. Pero bueno, este sería pues el intermedio. Y ahora sí vamos con este que es el tercer par. Este ya les hice igual la reseña. Creo que fue de mis últimos videos que subí. Y pues, bueno, aquí tienen las especificaciones. Y es el colaboración con Tom de Garzón. No se lo pronuncio bien, pero bueno. Lo he estado intentando mucho y no me sale. Así que ya lo dije así. Pero bueno. Pues, este sería como que el par ya. De hecho este me costó. No recuerdo si aquí trae el precio. Pero creo que fueron $3,800. Me costó este. Y bueno, aquí ya vamos viendo pues la gran diferencia de precios entre los tres pares. Porque pues de que este nos cuesta alrededor de $1,100 pesos. A este $3,800, casi $4,000. Pues sí es mucho la diferencia. De hecho este lo compré más barato. Lo compré en Coppel como en $400 pesos. Porque estaba en descuento. No sé por qué ahí siempre están en descuento los Converse. Pero estaba en $400 pesos o algo así. Entonces fue una ganga. Pero bueno. Pues ya este sería el par caro. Que la construcción es igual de lona como este. Como el más barato. Solo que pues ya sí se ven los materiales más de prem. De mejor calidad. Desde las agujetas. Son más gruesas. Se ven de mejor calidad. A estas que no sé si se logra notar la diferencia. Son un poco más delgaditas. Más así como que pues las compras ahí en cualquier esquina ¿no? A los vendedores. Estas se ven más gruesas. De mejor calidad. Ahora la parte de la media suela. Es igual un poco más gruesa. Y como que alta. Además de que el color cambia ¿no? Que este es como amarillento. Como avejentado. Y pues este sí es totalmente blanco. De hecho los lavé todos para hacer este video. Para que se vea lo mejor posible. Las diferencias entre uno y otro ¿verdad? Y a este sí se le puede sacar la plantilla. Y es igual como. No sé si es igual o mejor. Que las de estos. Pero de hecho. Vean la plantilla. O sea se ve más gruesa. En esta parte. Tiene este como acolchonado. Entonces hace que. Pues sea más cómodo. O sea de hecho la tocas al tacto. Y se siente demasiado suave. No sé si es igual. Pero son la verdad. Que estos dos son muy cómodos. Y pues. Además de que tiene sus detalles. La colaboración. Pues de todo lo demás es igual. Aquí tiene este pequeño. Como franja blanca. Que. Pues. Bueno. De hecho. Todos lo tienen. Ahí se alcanza a ver. Pero solamente que ahí está. El color blanco. Y se alcanza a ver. Más. Más la diferencia. ¿No? Este igual lo tiene. Pero pues como es del mismo tono. No se percibe mucho. De todo lo demás es igual. Los eyelets. Toda esta parte. La media suela ya les dice que es un poco más. Como gruesa. De la parte de. Enfrente. De hecho. Igual se siente como que más grueso. Más durito esto. A comparación de estos que. Es más. Como que más aguado. Se dola más fácil. Y pues este se siente un poco más. Durito. Toda esta parte. Pues por lo que cuesta. Si tiene la verdad. Mejor calidad. Y de la suela. Pues viene siendo igual. Igual que todos. Ahora. ¿Vale la pena comprar estos o estos? Pues. Yo digo que sí. Ya que. Como les dije. Estos son. Muy fáciles de usar. De combinar. Pero. Son muy incómodos. La verdad. Yo. He usado muchas veces Converse. Y. Nunca había probado estos. Y mucho menos estos. Así que. Cuando pruebas estos. Si se ve la gran diferencia. Entre uno y otro. La comodidad. Pero bueno. Pues. Hay para todos los presupuestos. ¿No? Desde los más baratos. Hasta estos de. 3.800. Es como de 1.900. Y estos de 1.100. Creo. Y les digo. Si pueden. En Coppel. Siempre hay ofertas. Porque en Liverpool. En otros lugares. En TAF. En Victus. Nunca veo que los rebajen. Pero en Coppel. No sé a qué se va. Que regularmente. Si hay ofertas. En los pares. Y pues. Son las. Diferencias. Que se ven a simple vista. La comodidad. Y todo. Pero pues. Ya depende de. Cada uno. De los presupuestos. Como les comento. Se pueden las 3. Las 3. Este. Versiones. Ahora. En cuanto a tallaje. Los 3. Es la misma talla. Bueno. Si ya. Más o menos. Saben los Converse. Es media talla. Menos. De tu talla habitual. En este caso. Los 3. Son 6.5. Así que. Ahí si. Los 3. Es la misma talla. No le estén. Ahí jugando. Ni variando. Pero bueno. Es la. El tallaje. No de todos los Converse. No se modifiquen nada. Y bueno. Pues. ¿Cuál les gustó más? Déjenme en los comentarios. ¿Cuál se comprarían? ¿Creen que valen la pena. Estos de 3.800? ¿O estos de 1.100? ¿O hasta en 400? Si los agarran en oferta. O los intermedios. ¿Cuáles les gustarían más? ¿Cuál de este ven? ¿Creen que valga la pena. Pagar más por. La colaboración. ¿O creen que. Es la misma calidad? Yo digo que si cambia. Pero pues tampoco. Es la gran así. Diferencia tan. Radical. ¿No? De uno a otro. Déjenmelo en los comentarios. Los seguí. Los estaré leyendo. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Voy a tratar de estar subiendo ya regularmente más videos. Porque pues ya voy a tener un poco más de tiempo. Y bueno. Esto sería todo en este video. Espero que les guste. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse sobre todo. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye.